Muy buenas señores, en caso de que no te hayas enterado o no os hayáis enterado de que tenemos una aplicación desde la que podéis enviar vuestras canciones para que sean subidas a este canal de YouTube revisar la descripción de este vídeo donde vais a poder encontrar enlaces que os llevarán a la tienda de aplicaciones del sistema operativo que corre vuestro dispositivo y si no entendéis mucho de enlaces y os parece un rollo tener que ir hasta la descripción darle clic al vídeo que aparece en la tarjeta de la esquina superior derecha desde donde vais a poder ver el proceso de instalación de nuestra aplicación en este vídeo os vamos a presentar lo que es una forma más sencilla de enviarnos vuestras canciones es simplemente entráis a nuestra página web clanframe.com como podéis ver aquí en la barra de direcciones de este navegador, entráis y os abre la web y vais a ver aquí nuestra web os mostramos un poquito de lo que es nuestra web os mostramos, veis ahí unos cuantos posts que hemos publicado durante este mes de diciembre y aquí en la barra de navegación principal tenéis aquí el menú inicio, el menú música, el menú vídeo y el menú envíanos tu música también podéis encontrar esos menús aquí dándole al botón de menú y dándole aquí tenéis los diferentes menús que hay en la barra le dais aquí a envíanos tu música y esto os lleva a la página web que tiene el formulario desde donde vais a poder enviarnos vuestra música podéis ver los diferentes campos del formulario y esos campos son unos campos obligatorios vale, ahora bien, vamos a empezar llenando el formulario aquí tenéis que poner un correo electrónico que usáis ¿por qué uno que usáis o uno que está activo? porque a ese correo vamos a estar enviando toda la información relacionada con vuestra canción cuando se suba, si se llega a subir a nuestro canal y más adelante esa información podéis acceder a ella información sobre vuestra música podéis acceder a ella mediante ese correo electrónico ¿vale? así que es importante que paséis una dirección de correo electrónico que esté activa y que vayáis a usar durante toda vuestra carrera musical sin más, vamos a empezar a rellenar nosotros vamos a poner un correo electrónico nuestro un correo electrónico que todo el mundo conoce el de contacto de granflame.com aquí le damos ahora a seleccionar la portada seleccionamos ahí veis ahí la portada de nuestra canción la vista previa en caso de que hayas seleccionado algo incorrecto te das cuenta rápido de que te has equivocado y seleccionas la que quieres enviar aquí en el título de la canción ponemos el título solo el título de la canción no pongáis el título de la canción seguida de tituling ni nada, 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 nada de eso solo ponéis el título de la canción en este caso esta canción se titula grabando grabando, que es la última canción de Dalton MC aquí podéis ver el campo de artista aquí ponéis el nombre del artista y no os olvidéis que también es importante el rol del artista en este caso Dalton MC es el artista principal en caso de que hubiera otro colaborador hubiera un colaborador le darías aquí a este botón que dice más artistas introduces su nombre e introducirías aquí el rol de colaborador ¿vale? como no hay ninguna artista borramos este campo que hemos añadido se borra y todo queda como está importantísimo no nos pongáis aquí tituling ni ex ni nada solo poner el título de la canción y añades ahí a los artistas con su correspondiente rol ahora hay que seleccionar el archivo de audio ahí está, grabando y en caso de que el archivo de audio sea muy pesado o no sea lo que sea de un formato no soportado la web ya te lo dirá antes de seguir compruebas que es la canción que quieres enviar dándole aquí al botón de play y cuando hayas comprobado que es exactamente ese éxito ese hit que nos quieres enviar para nuestro canal de YouTube sigues rellenando hacemos una pausa para deciros que esta canción de Dalton MC titulada Grabando la podéis encontrar en su canal de YouTube llamado Dalton MC ahí la podéis escuchar podéis escuchar esa canción de Dalton MC que en los próximos meses tendremos más cosas de este artista que tiene un repertorio muy 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 valioso y seguimos aquí con el campo plan qué quiere decir este campo este campo lo hemos puesto porque nuestro canal de YouTube está monetizado y las ganancias del canal se reparten con el artista según lo que recaudemos por su música vale entonces si tú quieres enviarnos una canción y no tienes dinero no pasa nada nos envías la canción y seleccionas aquí el plan gratuito y hacemos el reparto al 50% tenemos que decir que este reparto se hace cada año y se envía el dinero se le da el dinero al artista siempre que haya que se haya recaudado más de 35.000 francos si no pues ese dinero queda ahí y cuando haya pasado esa cantidad ya se le paga en el momento que se haya pasado esa cantidad entonces vamos a decir aquí tú tienes tus 5.000 ahí y dices que ok pues voy a pasar ese 5.000 toma los bravos de 5.000 y nosotros lo que hacemos es date a ti el 60% de todo lo que se recaude y nos quedamos nosotros con el 40% porque de alguna forma tendremos que cobrar ¿no? porque hacemos muchísimo trabajo aquí entonces el 40% es nuestro aquí si tienes más de 5.000 dices ok os voy a dar 10.000 y vosotros quedáis con el 20% y nosotros te damos a ti el 80% si tienes muchísimo más nos pagas un 15.000 ahí 15.000 francos y te llevas tu 100% ¿vale? ahí está ese dinero en que lo invertimos aparte de seguir financiando nuestro trabajo lo invertimos en pagar publicidad para que tu música tu música llegue a muchísima más gente ¿vale? en este caso vamos a seleccionar un 15.000 15.000 francos 100% para ti y nosotros nos quedamos con el 15.000 que nos hayas dado aquí descarga gratuita próximamente vamos a abrir las secciones descargas desde nuestra aplicación y para eso es este este campo si tú quieres que tu canción se ofrezca como descarga gratuita en nuestra aplicación pues seleccionas aquí sí después vienes y miras la vista previa que todo esté correcto el correo electrónico está bien es el que hemos introducido contacto arroba granflame punto com título grabando artistas tienes aquí el artista principal el plan es el de 100% para ti y nos pagas 15.000 francos descarga gratuita sí quiero ofrecer mi canción como descarga gratuita si te apetece vuelves a darle al botón play y escuchar la canción que nos has enviado como ves ahora el botón está en un verde súper llamativo porque antes estaba en un verde apagado este botón no se activa hasta que todos los campos no estén correctamente rellenados vale así que si tú ves que no se te ha activado es que te falta algo ahí o has rellenado algo mal vale próximamente veréis mensajes de que hay algo mal rellenado y tal eso ya lo hay en la aplicación aquí no lo hemos introducido todavía pero más adelante os informaremos cuando lo hayamos introducido ahora cuando ya estés convencido de que todo lo que has introducido lo has introducido bien le das simplemente aquí al botón de enviar vale y ahí está ves como se está ahí pasando nuestro logo para que tú puedas estar ahí esperando hasta que te llegue el mensaje de envío correcto que vamos a ver aquí dentro de unos ahí está en unos segundos ves envío correcto el sencillo se ha enviado correctamente le das aquí a ok y si quieres enviar otra canción otro éxito otro hit lo puedes enviar y haces pasas por el mismo proceso no quieres enviar otra canción pues le das aquí a volver a grandfriend.com y eso te lleva a la web a la mejor web de música de Guinea Ecuatorial donde puedes ir viendo aquí por ejemplo la canción esta de Dalton MC que salió hace unos días lees ahí puedes leer puedes escuchar la canción de este chaval este chaval ah mira aquí también tienes un enlace para descargar nuestra canción nuestra digo nuestra canción nuestra aplicación desde nuestra web entras ahí y lo encuentras vale así que disfruta de nuestra aplicación y esperemos que todo el trabajo que estamos haciendo te esté gustando y nada más comparte este vídeo con toda tu familia y con todo el mundo que hace música estés donde estés tanto en en España en cualquier parte del mundo aquí lo único que queremos es buena música no nos importa de dónde seas ni de dónde vengas vale sin más gracias por estar ahí y próximamente tendremos cosas que te van a gustar que te van a gustar